Hola, hola, hoy vamos a hacer un proyecto facilísimo, o sea que, si alguien no ha cogido en su vida una máquina de coser, incluso una aguja, podría hacer este proyecto, porque se podría hacer a mano. ¿Tú has visto lo fácil que es, Juan Carlos? ¿Cómo que a mano? Hombre, ¿se podría hacer a mano? Sí, ya. Ah, vale, o sea, 30 centímetros cosiendo a mano tampoco es tanto. ¿Pienso yo? 30 para allá y 30 para acá. Claro, bueno, a ver, ¿se puede hacer de otra manera, Juan Carlos? O sea, a mano se podría hacer de otra manera. Se va pegando. Bueno, también se podría, hombre, vamos a ver, yo nunca, nunca daría a un bebé algo pegado. No me gusta, no me gusta, porque es tóxico, es tóxico, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hacer un chupetero. ¿Para quién vos, para Inés? A ver, Inés va a tener de todo, y todo lo que no se ha admitido en su casa, se va a quedar en la mía. Por eso no vamos a cambiar una casa más grande. Yo creo, Juan Carlos, que en el garaje no vamos a meter el coche. Vamos a hacer estanterías. ¿Vamos a meter a Inés? No, estanterías para cositas de Inés. Como no nos van a dejar regalar cosas, pues nosotros las tenemos ahí en el garaje. Y hacemos una exposición. Los lazos. Todos los lazos. ¿Qué las vas a poner? En el garaje. Bueno, entonces vamos a hacer un chupetero que me parece la cosa más sencilla del mundo. Lo que pasa es que he pensado que yo los chupeteros que he visto hechos, bueno, que he visto por las redes, están cosidos a la pinzita. Pero vamos, vamos a ver. Yo he pensado con mis pensamientos íntimos y no íntimos. He pensado, si cuando tú le estás dando el puré, resulta que le tienes que meter el chupete porque es un poco tragona y necesita chupete, cuchara, chupete, cuchara, se te va a manchar. Vamos, la cintita se mancha, sí o sí. ¿Tú no piensas que se mancha? Seguro. Seguro. Y más si le doy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros ponemos la cinta, que se pueda lavar la cinta sola, sin la pinzita del chupetero, que es metálica, nos durará más la pinzita y será más higiénica. Y además, así tenemos excusa para tener quita y pon. ¿No? Esto lleva quita y pon. Ya está. Vamos a hacerlo, os voy a decir qué materiales necesitamos y nos ponemos con ello, pero a la de un, dos, tres. Entonces, ahora, que necesitamos una telita de 30 centímetros por 10 centímetros y unos snaps. Entonces, si necesitamos dos juegos de snap, entonces necesitamos, yo lo llamo chincheta, la parte que es así como brillante, lisa, más que brillante, lisa. Entonces necesitamos cuatro de las brillantes y dos machos y dos, no, y cuatro machos y cuatro hembras, cuatro de todo. Cuatro por cuatro, 16. Pero, ¿por qué me lias a mí? Ah, no sé, porque de repente, yo que me he liado. Así que, muy sencillo, vamos a empezar a hacerlo. Entonces, para eso, necesitamos herramientas, que Juan Carlos me dice que no son herramientas. Pues yo sigo diciendo que son herramientas. Pues una herramienta que tengo yo hecha, que es, por un lado, un centímetro y por otro, 1,5. Si lo bajas un poquito, a lo mejor lo ven. Vale, pues es una herramienta, nada, es una cartulina, porque he comprado algo de plástico que viene ya con esto y la verdad es que cuando pasas la plancha se arruga. Y esto, ¿qué va a ser? Normal. Claro, y esto no. Esto, pasar la plancha y no se arruga. Ahora, no he querido pasar la plancha porque es muy pequeñito. Entonces, pongo por la parte de un centímetro. Y pasamos la plancha digital. O, si no tenemos plancha digital, pasamos la uña. Lo que pasa que así la uña la reservamos para otras cosas. Por las dos partes, ponemos, marcamos un centímetro. También se podría hacer a ojímetro, ¿eh? Tampoco os creáis que esto es tan delicado. Bueno, ahora doblamos a la mitad, a la mitad. Esto con planchas hace mejor, ¿eh? También. Vamos. Y abrimos y llevamos al punto medio los bordes. Con que marquemos un poquito, luego ya con los bonis, lo hacemos. Aquí. Voy a sujetar un poquito. Ya estoy aquí con los bonis. Una vez que hemos puesto los bonis, hemos doblado, vamos a pasar una costura por todo el perímetro. ¿Eh? Por los cuatro lados. Para fijar, pues, los bordes. Vamos a máquina. Vamos a hacer puntada recta al dos y medio. Se supone que antes de hacerlo, ya habéis comprado previamente la pinza del chupetero. Entonces, bueno, pues, vamos a probar que nos valga. La probamos, la pinza. ¿Vale? Y no será lo contrario. ¿El qué? No será medir la pinza y hacer el... Sí, a ver, vamos a ver. Yo cuando os he dado las medidas, cuando os he dado las medidas, realmente, cuando he dicho 10 centímetros, significa que el hueco que hay en el chupetero, o sea, en el... En la pinza. En la pinza, pero no... Me refiero a... En la sujeción de la pinza. En la sujeción de la pinza, efectivamente. Es de 2,5. Entonces, como doblamos cuatro veces, significa que necesitamos 10 centímetros. Pero es que creo que es estándar. Entonces, por eso no lo he dicho. Pero vamos, o sea... Y tampoco pasa nada. Si lo hacemos un poquito más grande o más pequeño, no pasa nada. Si lo hacemos más grande, se frunciría un poquito aquí. Que no tiene importancia. Porque usamos telas blanditas. Otra cosa es que usáramos una tela de arpillera. Que eso no frunce. Y si lo hacemos más estrechito, pues no pasa nada tampoco. O sea, que no es de precisión, Juan Carlos. Ni es alta costura. Es aquí te pillo, aquí te mato. Y te lo voy a regalar en un rato. Oye, me la puedo inventar. ¿A que está bien? Está muy bien. Pero ¿para qué quiero yo un chupetero? Hombre, a ver, vamos a ver. Porque vas a ser el abuelo de Inés. Y voy a llevarle el chupetero. No, para Inés. A ti no, para Inés. Para Inés. Vale. Todo para Inés. Uy, va a tener celos. Los chicos tienen siempre celos. Sí, lo sé yo. Los chicos tienen celos de los nietos. A ver, me gusta más, claro. Luego hay que probar. Porque ves, a mí me gusta más una cara que otra. Entonces, en la cara que más me guste, pongo el chupetero. Y, una vez que tengo puesto el chupetero... La pinza. La pinza. Entonces, cuando ojímetro, cuando ojímetro, un momento, hago el agujerillo. Aquí, en el medio. ¿Para qué? Pues para poner el snap de quitaipón. A ver, la mayoría de la gente, esto lo cose a máquina. O lo cose a mano. Es otra opción. Pero yo creo que mejor es de quitaipón. Por eso. ¿Vale? Entonces. Voy a dejarle así el chupetero para que sepa yo ya... Y dale con el chupetero. La pinza chupetera. ¿La pinza chupetera te vale? Bueno. Pues vamos a poner aquí... Un snap. Que luego Juan Carlos me lo pone rápido. Con lo que yo me envero. Ni mucho ni poco te apretan, ya sabéis. Y en este caso, los dos. En la misma cara. Las dos chinchetitas monas. Porque van a cerrar por dentro. ¿Eh? Yo antes de meter la pinza, lo pruebo. Hago zas. Digo, así tiene que ir. Lo del zas no es imprescindible. ¿Vale? Entonces. Ahora, metemos el chupetero. La pinza chupetera. No se oye bien el... Ah, sí. Sí, ha entrado perfectamente. Vale. Entonces, ahora, si tenemos un chupete, genial. Si no tenemos un chupete, pues claro, habría que inventárselo un poco. Entonces, si tenemos el chupete, metemos el chupete. Y que sea cómodo. O sea que, yo le pondría hasta aquí. Ahora os digo, lo voy a medir y os digo por si no tenéis chupete. Porque los chupetes también tienen las asas, más o menos. ¿No, Juan Carlos? Tampoco son exactas. Pero, una vez que lo haya puesto, os digo a qué distancia. ¿Cuántos años tiene ese chupete? Ese chupete tiene 33 años. O alguno más. ¿Está en buen uso? Sí, no. No, no está en buen uso. Es el de la chupete. Pero es el último. No, es el último que llevó la madre. Y entonces lo guardé. Ya está. Es el último. Oye, espero que lo haya hecho bien. Sí, sí, lo he hecho bien. En la misma cara. Sí, sí. Por eso. En la misma cara. Metemos el chupete. Y se oye fenomenal. Entonces, fenomenal. ¿Habéis visto que bien queda? Estoy jodiendo un poco la tetina porque está un poquito perjudicada. Entonces ahora vamos a medir el espacio que hemos doblado. Para que si no tenéis chupete lo hagáis. Porque si nos quedamos cortos no entra chupete. Y tampoco se trata de estar ahí todo el rato estirando. Vamos a medirlo. Bueno. La parte del chupete, como veis, tiene los snaps más separados. Entonces, habría que hacer el agujerito a centímetro y medio del extremo. La parte del chupete. Y a seis y medio el otro. Uno coma cinco, seis coma cinco. En cuanto a la pinza, habría que hacerlo. A un centímetro y a cuatro. Ya está. Bueno, quiero decir que yo lo he hecho así y fenomenal. Entonces, si queréis reproducirlo, si realmente, vamos a ver. Esto lo sabe hacer cualquiera. Y lo único importante aquí son las medidas. Es que no hay otra. ¿No, Juan Carlos? No. Porque, o sea, quizá os parezca demasiado corta. Pero, pero, no queréis, no querréis que el bebé ande por el suelo. O sea, quiero decir, que sea tan larga la cinta que arrastre. O sea, con esta pinza lo vamos a sujetar al babero, a la ropa, a donde sea, ¿no? Y no queremos que arrastre. Cuando vaya el cochecito, cuando se ponga a gatear, o sea, que, bueno, cuando se ponga a gatear va a arrastrar seguro. Pero, bueno, que arrastre lo menos posible y que llegue, o sea, de aquí, a ver, de aquí a aquí, al bebé le lleva. Póntelo, que yo no sé cómo se ponga. Hombre, a ver, Juan Carlos. Ah, que me lo ponga, claro, lo voy a chupar. A ver, yo tampoco te creas, ¿eh? Bueno, es que cuando mis hijos eran pequeños no se llevaba esto. ¿Os acordáis que era el imperdible ese de seguridad que vendían en farmacias? Con una cadena de plástico. Oh, también, eso es. Pero es que con una cadena se pueden ahorrar. Así. Y... ¿Lo veis? ¿Cómo se pone? ¿Te parece bien? Muy bien. Vale. Otra medida que se nos olvidaba era cuánto mide una vez hecho. Entre 22 y 23 centímetros mide. Y, bueno, como veis, unas telas neutras. ¿Por qué? Pues para que vaya con todos los chupetes, con toda la ropa que le pongamos, con el color que lleve la pinza chupetera. Bueno, que, a ver, esto, es todo fácil, facilísimo. Y si no habéis hecho nunca nada para regalar con vuestras propias manos, yo creo que es el momento. O sea, podéis empezar con esto y luego un babero, que el babero ya está desarrollado aquí. Y, bueno, si os portáis bien, en el vídeo que viene os voy a enseñar las cositas que tengo guardadas para Inés. No sé cuántas irán para su casa y cuántas se quedarán aquí. Pero os las voy a enseñar en secreto. ¿Vale? Bueno, hasta el vídeo que viene. Uy, si no he traído ni tijeras. ¿Eh? Juan Carlos, no tengo ni tijeras. ¿Qué hago? Bueno. A ver, que hace mucho tiempo que no grabamos un vídeo de costura y no he bajado el costurero. O sea, ¿de qué vas con el cabás? ¿De qué vas con el cabás? Vamos a retirar la máquina. ¡Viva la máquina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!